La función de las ganancias y de las pérdidas. Rockefeller se hizo rico vendiendo petróleo. Encontró métodos más baratos para extraerlo del suelo, como la bomba de combustible. Y honesto es él. Para aquellos que administran empresas, las ganancias son obviamente deseables, mientras que las pérdidas deplorables. Sin embargo, la economía es diferente a la administración de empresas. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, y desde el punto de vista de la principal preocupación de la economía, a saber, la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos, las ganancias y las pérdidas desempeñan papeles igualmente importantes para mantener y mejorar los estándares de vida de la población en su conjunto. Parte de la eficiencia de una economía coordinada por precios viene del hecho de que los bienes pueden simplemente seguir al dinero, sin que los productores sepan por qué las personas compran una cosa aquí y otra allá, y otra más allá en otra temporada. Sin embargo, es necesario que aquellos que administran empresas estén al tanto, no sólo del dinero que ingresan de los consumidores, sino también de cuánto se destina a aquellos que proveen la materia prima, el trabajo, la electricidad y otros insumos. Mantenerse al día con estos numerosos flujos de dinero puede determinar la diferencia entre ganancias y pérdidas. Por ello, la electricidad, las máquinas o el cemento no pueden ser usados de la misma manera descuidada que provocó que se necesitaran más insumos por unidad de producción en la economía de la Unión Soviética que en la de Alemania o Japón. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto y del bienestar del público consumidor, la amenaza de pérdidas es tan importante como la perspectiva de ganancias. Cuando una empresa en una economía de mercado encuentra maneras para hacer descender los costes, las empresas de la competencia no tienen otra opción que arreglárselas para tratar de lograr lo mismo. Por ejemplo, la cadena de supermercados Walmart comenzó a vender alimentos en 1988 y al iniciarse el siglo XXI ya se había convertido en el mayor vendedor de alimentos de Estados Unidos. Sus bajos costes beneficiaron no solamente a sus propios consumidores, sino también a aquellos de otras tiendas. Como informó The Wall Street Journal, Cuando el año pasado dos centros comerciales Walmart y una tienda de alimentos regionales rival abrieron cerca de un supermercado Kroger Co. En Houston, las ventas de Kroger cayeron en un 10%. El director de la tienda, Ben Bustos, se movilizó rápidamente para bajar algunos precios y cortar ciertos costes laborales, por ejemplo, comprando tartas precocinadas en vez de cocinarlas en la tienda y comprando productos preparados para el bufé de ensaladas. Antes, los empleados disponían los productos a mano en los estantes. Ahora, las frutas y los vegetales llegaban perfectamente ordenadas y relucientes a los estantes. Estas medidas ayudaron al señor Bustos a bajar las horas por trabajador entre un 30 y un 40% respecto a cuando la tienda abrió cuatro años antes y a reducir los precios de ciertos productos básicos, como el cereal, el pan, la leche, los huevos y los pañales desechables. A comienzos de este año, las ventas en Kroger finalmente superaron a las del año pasado. En resumen, la economía operó de manera más eficiente, para mayor beneficio de los consumidores, no solamente gracias a la capacidad de Walmart de reducir sus propios costes y bajar los precios, sino también al hecho de que esto forzó a Kroger a encontrar maneras de lograr lo mismo. Este es un microcosmos de lo que ocurre en una economía de libre mercado. Cuando Walmart comienza a vender alimentos en una comunidad, mostraba un estudio, el precio promedio de los alimentos en esa comunidad baja entre un 6 y un 12%. Una competencia similar entre vendedores de bajo coste en otras industrias tiende a producir resultados similares. No es casualidad que las personas en esas economías tiendan a tener mayores estándares de vida.